Shipping a tope 800 a la Shipping No quiere que muera pero pues ya Pase lo que pase Por favor, por favor, por favor, por favor Matías Pega dos veces al Geabo Al Geabo específicamente porque es la mayor cantidad De daño posible a todas las fobias a la vez No 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 No, quería ver ese daño No, voy a tener pesadillas Hoy en la noche Quería ver ese daño, te lo prometo Te lo prometo que te hubiera hecho Short de esa jugada, te lo prometo Sabes la cantidad de daño Que ibas a meter ahí, son 700 Más 50% Alrededor Matabas esto Matabas esto Matabas esto Y probablemente a esto con otra cosa Con cualquiera apoyando Yarkano, con la Shipping Y con lo demás Yarkano... 0S TUD YK snap